Quiero vuelvo, quiero con tu corazón que nos deje, no vuelvo, mirando de fe, me da la razón, mirando de fe, me da la razón, me da la razón, que voy con tu corazón que nos deje, no vuelvo, mirando de fe, me da la razón, mirando de fe, me da la razón, me da la razón, me da la razón, mirando de fe, me da la razón, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.